Gracias por seguir con nosotros, aquí estaba revisando súper rápido en el teléfono porque estaba viendo si el centro de operaciones de emergencia envió la actualización de las 11 de la mañana correspondiente al día de hoy, porque en la mañana temprano nos hicieron el envío del boletín correspondiente a este día referente a las alertas para Santo Domingo y es que ayer, señores, fue un caos. Y uno, y lo venía razonando desde ayer y hoy lo vuelvo a reforzar, es que nosotros, por ejemplo, en República Dominicana no tenemos la cultura de ver cómo está el clima para salir. Nosotros, el tema del clima no es una preocupación para cada uno de nosotros, a diferencia de quienes viven en países como Estados Unidos, España, Argentina, creo, Uruguay, en estas zonas donde hay una diferencia de clima muy marcada, es decir, que un día puede estar nevando, un día hay mucha lluvia, un día está el sol extremadamente fuerte y hay diferentes alertas y la gente se ha educado a salir a las calles con relación a las alertas meteorológicas, es decir, cada quien revise el clima antes de salir para saber qué va a hacer en el día. Eso lo hacen en esos países. Aquí vamos a tener que hacer eso o comenzar a educarnos en ese contexto porque usualmente el dominicano se prepara, nosotros nos preparamos en el país cuando las autoridades dicen hay una tormenta tropical, hay un huracán, usted ve a la gente que va al supermercado, que eso es típico, no entendemos por qué, pero los supermercados se llenan de gente y todo el mundo se prepara y no sale de su casa, pero cuando nos dicen hay una vaguada o hay probabilidad de lluvia o simplemente nos emiten las alertas por las vaguadas, no lo tomamos con la misma seriedad y entonces ahí radican situaciones como la que ocurrió en el día de ayer o las que pasó el noviembre del año pasado y el otro noviembre donde tuvimos esas inundaciones repentinas debido a la gran pluviometría, la cantidad de agua que cayó en la ciudad y que eran datos históricos de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología y también los controles hídricos que tenemos en el país. Ayer ocurrió lo mismo, nosotros salimos de los efectos de la tormenta abril que estaba para República Dominicana desde el fin de semana, lunes, martes, y estábamos atentos a esas alertas y estábamos colocando los preavisos como era correspondiente, los medios de comunicación y todo el mundo muy enfocado en eso. Sin embargo, ya cuando la ONAMED nos notificó que Beril estaba fuera de nuestro radar, o sea, de distancia de República Dominicana, que si bien estaba a más de 390 kilómetros, sus efectos se sintieron, vimos los oleajes, vimos las ráfagas de viento. Nos preparamos en cierto modo para el paso, aunque sea lejano, de ese huracán que tenía categoría 4 y 5, es decir, que fue fluctuando. Luego entonces, el Centro de Operaciones de Emergencia y la ONAMED han mantenido las alertas diciéndonos que hay una vaguada, que tenemos una vaguada producto de una masa de aire, una onda tropical que hay en el entorno, pero no le estábamos prestando como ciudadanos. Si bien los medios de comunicación, usted entra a los medios de comunicación, va a encontrar las diferentes alertas, y esta es la más reciente que tuvimos en la mañana de hoy, precisamente con relación al Centro de Operaciones de Emergencia, referente a que se mantienen los niveles de alerta. Es decir, dos provincias en alerta roja, en el caso de Santo Domingo, el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, y otras provincias en alerta amarilla, fruto precisamente de esa vaguada que nos presentó el Centro de Operaciones de Emergencia. Mira, ayer, aún con esa alerta, teníamos ayer alerta amarilla, déjenme buscarlo aquí. Sí, precisamente, el último informe del COVID de ayer en la tarde, fue a las 2 y 15 de la tarde que el Centro de Operaciones de Emergencia envió esa alerta, y la lluvia comenzó a caer a las 3 y algo de la tarde, casi 4 de la tarde, porque yo estaba en una reunión, estaba por la zona de la Luperón, y saliendo de la reunión, pues, ya comenzó a caer. Entonces, el COE emitió la alerta, la última, a las 2 de la tarde. Había una a las 12 del día, que en horas de las 12 del día, el informe del COE ya nos daba a Santo Domingo, y el Distrito Nacional en alerta amarilla, que teníamos alerta verde, fruto averil, pero luego, entonces, ya a las 12 del día, el COE comenzó a emitir la alerta amarilla, pero uno no se acostumbra a estar verificando, a estar pendiente. Yo creo que cada uno de nosotros debería tener las redes sociales del COE en su celular, que todos utilizamos redes sociales, ya sea YouTube, Instagram, X, que es la antigua Facebook, que es la antigua Twitter, o Facebook, perdón, así como TikTok, que todas las redes que tenga el Centro de Operaciones de Emergencia, que tengan las autoridades de emergencia, nosotros deberíamos tenerlas con una alerta activada en nuestro teléfono para saber qué va a ocurrir. Entonces, hago este preámbulo porque precisamente ayer el COE emitió esas alertas a las 12 del día, que cambió de verde a amarillo, y luego a las 2 de la tarde volvió a reiterarlo. Sin embargo, cuando ya empezó la lluvia, todos quedamos varados. Hay unas imágenes de la Luperón, señor director, tenemos varias imágenes de eso, si me pueden apoyar. Que ayer yo estaba, les decía, en ese entorno de la avenida Luperón del Gran Santo Domingo, y para mi sorpresa, yo no sabía que esa avenida se ponía en esas condiciones. En menos de una hora de lluvia, una hora de lluvia, la Luperón se llenó completamente. Todos los vehículos quedaron prácticamente varados. De hecho, yo ayer tuve que... Esa es una bomba de la Luperón, y en ese entorno había otras colegas, por ejemplo, Ana Mitila Lora, que salimos justamente de un almuerzo con el ministro de Medio Ambiente, donde hablábamos precisamente de cambio climático, que el ministro nos hacía referencia de las inundaciones, por ejemplo, de Italia, y otros países, y sin saber nosotros, que en cuestión de minutos, saliendo de la misma Luperón, donde está el edificio del Ministerio de Medio Ambiente, nos íbamos a encontrar con ese panorama, porque había caído, qué sé yo, media hora de lluvia, y no había transcurrido más de una hora, y ya la Luperón estaba completamente llena. Tuve que buscar 800 callejones para salir, porque cada vez que nos íbamos para un espacio, estaba lleno de agua. Mucha gente, lamentablemente, sus vehículos, vía gente que quedó varada, vía personas que los vehículos fueron remolcados, fueron sacados en grúa, porque lamentablemente la cantidad de agua que cayó en ese entorno fue bastante grande, pero además la brisa, el viento con lo que se produjo el aguacero, y no solo fue mi caso. Yo me tomé de la Luperón, la avenida Luperón, hasta el zoológico que tenía que ir a recoger los niños allá, y en ese trayecto de la Luperón al Parque Zoológico Nacional, me tomó dos horas, señores, dos horas en medio del aguacero que hubo en el día de ayer. Hay gente que me comentó y escuché en los chats de periodistas y otros compañeros que hay personas que le tomó tres horas y dos horas salir de sus lugares de trabajo hasta sus casas, su residencia. Entonces, gente que se tuvo, por ejemplo, quienes tienen carros que son más bajitos, no podían transitar en la calle porque con el riesgo de que se les inundara el motor y se les dañara el vehículo. Todo eso, y ahí ustedes también, o sea, la Luperón me decía una compañera que vive en esa zona que siempre ha tenido cúmulo de agua, pero las construcciones que hay en el entorno, eso se hizo más, ahora es más evidente. Ustedes ven que el nivel del agua llega a un cuarto o casi la mitad de los árboles que se encuentran en la avenida Luperón. Eso le indica a usted qué tan alto puede llegar, qué tanto se inunda ese espacio, y por ende las autoridades deberán buscar una salida porque ya la ciudad nos está indicando que con el paso del tiempo, con las aguas que está recibiendo el Gran Santo Domingo, pues tenemos que prepararnos y prepararnos en todos los sentidos, que las autoridades tomen las medidas de precaución, aunque sabemos que, como decía tanto Gloria Reyes como el director de COE, es que por más alerta que se diga, el tema del clima es una predicción, es una probabilidad. No se sabe con exactitud qué cantidad de agua va a caer. Hay un aproximado, ellos te dicen que un milímetro de agua puede llegar de 50 a 200, pero también puede llegar hasta 300 y 400 en zonas aisladas, pero al final uno no sabe cuál exactamente es esa zona aislada. En el día de ayer mucha gente compartió en las redes y yo grabé también un poquitico cuando estaba en el vehículo camino porque la brisa fue bastante fuerte y quiero compartir con ustedes ese video, señor director, de cómo hubo en ese trayecto, no fue más de dos horas de lluvia, señores, la verdad, y Santo Domingo se inundó, pero para que ustedes escuchen la fuerte brisa que hubo, cómo estaba cayendo el agua y por qué la ciudad capital se llenó a esos niveles. El cielo está cayendo el Santo Domingo. El cielo está cayendo el Santo Domingo. El cielo está cayendo el Santo Domingo. Gracias. Para este espacio, por eso escuchaba un poco de chabacanería, era para compartir en la casa de la gente, miren cómo está cayendo el agua, pero en ese momento yo no imaginé que la Luperón estaba inundada de agua, o sea que el nivel, porque yo decía, Dios mío, pero es que aquí está negrecita la ciudad, negrecita uno lo dice, estaba gris completamente, pero todo el mundo dice la ciudad está negrecita y tú, se está cayendo el cielo, porque la fuerte brisa, el nivel de impacto que cayó, pues a todos nos sorprendió, entonces luego un poquito más adelante de ese entorno donde grabamos, que es una bomba que está en la Luperón, que se yo, luego de dejar la Plaza de la Bandera a muy pocos metros, ahí mismo, y toda esa zona donde hay también otro negocio chino, o sea, todo el mundo conoce ese entorno, y está, señores, el nivel de agua muy, muy, muy alto, y nos metíamos a otras calles que estaban paralelas a la Luperón e igual, porque hay pendientes en todo ese entorno, y la gente se tenía que estar devolviendo precisamente, y los decían los motoristas, o la gente de la zona, devuélvanse, devuélvanse, y fue bastante angustiante, porque en medio de un aguacero, tú no sabes dónde está, porque no tenemos, vuelvo y reitero, esta cultura está al pendiente, a lo que digan los organismos de socorro, o uno no imagina también que una cantidad de agua iba a llegar en esas condiciones, luego del paso del huracán, pero son de las cosas que tenemos. Voy a compartir con ustedes el video que nos compartieron del COE temprano en la mañana, respecto a las alertas, el general Juan Manuel Méndez, quien es el director del COE en ese sentido, para que tomemos las previsiones en el día de hoy, porque sigue el pronóstico de lluvia, tanto para este viernes como para el sábado. Vamos a compartir, señor director, lo del director del COE, valga la redundancia. Me comprobar con el boletín de esta tarde de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia, en EMA, Aundaner, Estarroja, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. En Amarilla, Peravia, San Cristóbal, Pedernales, Barahona, La Alta Gracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata, en Verde, Independencia, La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Asua, Bauruco, Sánchez Ramírez, El Ceibo, Alto Mayor y Espaillat. Repedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a pies. Deben tener mucha precaución, sobre todo con las indignaciones urbanas, acá en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo. Las lluvias, según las proyecciones de la UNAM, continuarán todavía esta noche y en el día de mañana. Vuelvo y les repito, no descuidarse. Cualquier situación que se le pueda presentar, llamar al 911, llamar al 809-472-0909. También pueden accesar a mi celular, 809-773-4447 para cualquier inquietud. Este video lo compartió ayer el COE, precisamente para alertar ya luego de que la ciudad estaba también completamente colapsada, en virtud de que la gente no... y no voy a culpar a las personas de manera específica, o sea, solo a nosotros, porque hay gente que labora y si en tu entorno laboral tampoco el responsable o la gente de recursos humanos revisa las alertas del Centro de Operaciones de Emergencia y toma la previsión de decirle a los empleados, váyanse temprano, la gente simplemente no sale de su trabajo. Es una cultura en la cual debemos de actualizar, y vuelvo y repito, de ir revisando continuamente el clima, las alertas, para que la gente sepa qué hacer cuando esto se presente. Según el último informe del COE, que no se ha actualizado a 1 en la mañana, que corresponde a las 11, ellos dicen que, de acuerdo al boletín meteorológico de hoy, la Oficina Nacional de Meteorología, la cual establece que hay una abundante humedad e inestabilidad sobre nuestro territorio, está generando el paso de una activa onda tropical localizada al sur de la isla, y la presencia de una vaguada de varios niveles en la tropósfera. Por tal razón, se producirán nublados en el resto de la tarde y en la noche, con fuerte actividad de aguaceros, tormenta eléctrica y ráfaga de vientos, frecuentes, fuertes en ocasiones, concentrándose principalmente en las provincias de la llanura oriental, litoral costero caribeño, el noroeste, así como la cordillera central y las zonas fronterizas. La zona fronteriza, vuelvo y reitero lo que dice el informe del COE, fuerte actividad de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, es decir, que las alertas continúan, y vuelve a reiterar lo que dijo el director del COE, tomar las previsiones del lugar, señores. Ayer ya nos atrapó, pero en el día de hoy están estas alertas que ha emitido el COE, mañana va a seguir lo mismo. Entonces, si no es necesario usted salir a la calle, no lo haga, porque estamos bajo alerta meteorológica, y es importante usted preservar su vida con los suyos. En el entorno de trabajo, el llamado también es tanto a las instituciones gubernamentales como a las empresas privadas, es prever, si usted tiene empleados que no son indispensables para la labor, bajo esos niveles de alerta y la experiencia del día de ayer, pues lo mejor es usted despacharlo o que se ponga al teletrabajo. La pandemia nos enseñó que el teletrabajo es bastante funcional y que puede operar en la República Dominicana. Adelantó los tiempos, nos hemos adaptado a él, pues entonces vamos a hacerlo, porque el clima, el cambio climático nos está llamando la atención. Como ayer conversaba el ministro de Medio Ambiente, el ministro nos decía, el año pasado se produjeron 860 incendios forestales. De esos 860 incendios forestales, alrededor de 6 o 10 fueron provocados por la gente. Lo demás fueron incendios producto al cambio climático. Es decir, que las altas temperaturas, el año pasado fue el año de más alta temperatura y se prevé que este sea mayor. Pero entonces los incendios forestales se triplicaron en comparación con el año anterior o la sumatoria de todas las décadas desde el 2014. Creo que fue que se creó el ministerio de 2004, que se creó el ministerio de Medio Ambiente, hasta el año pasado. El ministerio reflejaba 300, 400 incendios al año y el año pasado fueron más de 860. Lo que quiere decir que el cambio climático es real. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que empezar a adaptarnos, empezar a trabajar en la adaptación y mitigación, porque nosotros, o en la adaptación, porque los países que pueden preverlo son las grandes potencias. Nosotros no contribuimos a los grandes gases de efecto invernadero, que son lo que impacta en el medio ambiente, pero somos los grandes receptores. Y como tal, nuestra población tiene que prepararse para hacer frente a esa situación. El cambio climático es real y cada vez que tenemos vaguada, cada vez que tenemos inundaciones en Santo Domingo y en otras partes del país, son la evidencia de que la naturaleza nos está llamando la atención y que de una u otra manera tenemos que trabajar en ello. Vámonos a la pausa, señor director. Si al regreso llega una actualización del COE, pues obviamente lo vamos a compartir con ustedes, porque estamos bajo alerta meteorológica. ¡Gracias!